Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. Es el cliente que, en inglés lo llamamos un monkey business, un clown, un boogie boogie. Es el cliente que se presenta al negocio y no tiene ninguna intención de comprar, ¿ok? Son gente que por ahí va a comprar en algún momento, pero todavía no están listos. Entonces, no están en una suerte de proceso de exploración del producto, del precio, del servicio. El problema es que te toca a ti, loco, ¿me entiendes? Te lo tienes que bancar, loco. Y ese es el problema, ¿ok? Cuando hay que tragarse el sapo con un cliente, un cliente que no te va a comprar, un cliente que... No hay forma, loco, no hay forma, no hay forma. No hay nada que tú hagas, no hay nada que digas, no hay nada que pienses, no hay nada que se te ocurra, no hay nada que se te cruce por la cabeza para que el cliente te compre, ¿ok? No va a suceder, no va a suceder. Es un cliente que por ahí lo tienes en el chat, por ahí lo tienes en una llamada telefónica, por ahí lo tienes face to face. No es un cliente que precisamente tú estás visitando, motus propio, ¿ok? No es un cliente que obedece a tu iniciativa, ¿ok? Es un cliente que se te ha presentado a ti, ha caído de paracaidista, ¿ok? Por ahí ha ingresado a tu comercio y generalmente tienen una actitud desviada, una actitud desinteresada, ¿ok? Generalmente tienen una actitud muy focalizada en lo que puedan rescatar, ¿ok? Generalmente, y repito de manera redundante, generalmente se trata del precio, ¿ok? El precio es lo que los moviliza, el precio. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque en el primer momento en el que le quieras mostrar el producto, ¿ok? O mostrar el servicio, los fichos, las opciones que tiene el producto, no te lo van a permitir, ¿ok? No te van a dar ese espacio, van a querer ir directamente al precio, al precio. Porque es el precio casualmente lo que los moviliza. Es decir, es gente que está haciendo un shopping around, ¿ok? Ya hemos hablado mucho de ese tipo de clientes. Ahora bien, ¿cuál debe ser tu actitud? Tu actitud siempre tiene que ser profesional ante todo. Ante todo tú eres un profesional, ¿ok? No te vas a dejar llevar por este monkey business, ¿ok? Que te está haciendo pasar un mal momento. Ya te vas a dar cuenta. No quieras dar cuenta. Una persona con experiencia te das cuenta que es un cliente que realmente no tiene ningún tipo de intención de comprar un carajo. Porque apenas le quieras mostrar las condiciones del producto, te va a decir que no. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo más importante en estas circunstancias es no vas a perder tiempo. Le vas a dar un precio loco, ¿ok? Por abajo y lo vas a tirar hacia arriba. No te vas a meter en el medio, ¿ok? En ningún momento te tires al medio ni te pongas a ser muy preciso, muy específico. Te tiras para abajo y después te tiras para arriba. No le das de comer al cliente, ¿ok? Te lo vas sacando de encima. Cuando te... Si por algún motivo te pide por el producto, lo cual va a ser algo muy raro, un evento muy raro que te pregunte a propósito del producto. Tú lo que vas a hacer es simplemente, ¿ok? Mencionarle qué tienes a disposición en este momento y por ahí le vas a hablar de un hot sale. Lo más probable es que ni siquiera le interese un hot sale. Ya te diste cuenta que es un cliente que te está tomando el pelo, ¿ok? Que está tratando de pasarte por encima, ¿ok? Ahora bien, la eventualidad que te pregunte a propósito del producto es muy rara, ¿ok? Muy rara, muy rara. Siempre va a estar focalizado en el precio. Generalmente el vendedor se decepciona mucho porque sabe que no tiene una venta al portarse, ¿ok? Ya lo sabe, no es ningún sonso, lo sabe perfectamente. O sonza, en este caso también, podría ser una mujer vendedora. No hay que desalentarse, no hay que decir, ah, qué mala suerte lo que me tocó, cómo me lo sacó de encima o cosas por el estilo. Simplemente pensar en el siguiente cliente. Next, lo que viene, lo que viene, lo que viene. Le vas a hacer tu mejor demostración, ¿ok? Vas a tratar a este cliente cordialmente. No le vas a dar mucha información. No te conviertas en un college professor, en un profesor universitario. La cosa es muy simple. Directamente le vas a dar la información que te permite sacártelo de encima y pasar al siguiente cliente porque ya te diste cuenta que es un cliente que está haciendo lo suyo. Como tú también lo harías, como lo he hecho yo, como lo ha hecho Pablito, como lo ha hecho Susanita, como lo ha hecho Juan Carlos. Y por supuesto, como lo ha hecho Pepe Lucho, nuestro querido Pepe Lucho, ¿ok? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau.